El proyecto sobre la ciudad de Mari, una ciudad, por tanto, como veremos, de gran importancia para Mesopotamia, y que tiene como objetivo, este proyecto que llamamos Marimet, estudiar la metalurgia, el comercio y el urbanismo, todo como una entidad, porque como ahora veremos, los estudios sobre paleometalurgia en Mesopotamia, pues, se han hecho muchos en los últimos años, ha habido muchas investigaciones sobre esta cuestión, pero se han centrado sobre todo en dos aspectos principales. Por un lado, en la cuestión estrictamente tecnológica. Es decir, el estudio de las técnicas de trabajo, los tipos de aleación, no sé cómo se llama en portugués, de ligas, tipos de mezcla de metales, no son ligas, el bronce es una aleación, ligas, tipos de minerales, utilizando las técnicas de laboratorio, y también, pues, a través de los textos uniformes y análisis físico-químicos. Se ha intentado estudiar esta cuestión tecnológica. Y también la tipológica, es decir, la evolución formal y, por tanto, cronológica de los objetos a partir del estudio de la cultura material, es decir, de los objetos metálicos. Pero a mí me interesa, sin despreciar este estudio, que creo que es necesario, que nosotros también vamos a realizar, creo que hay que insertar esta nueva tecnología en la mentalidad, en la sociedad de la época en la que tuvo su desarrollo. Creo que esta es una dimensión que no ha sido valorada, es decir, el impacto, el impacto que tuvo esta nueva tecnología sobre la sociedad de Mesopotamia, en particular, en el tercer milenio. Porque se ha intentado siempre estudiar la metalurgia como una tecnología aislada del resto. Es decir, tenemos una producción técnica con un método, la fundición, los hornos, pero no se ha valorado realmente su valor social, su implicación en un proceso mucho más complejo. La metalurgia no es un fenómeno aislado, como a veces hacemos los arqueólogos, es decir, aislamos las cosas de su contexto y por tanto las desvirtuamos, creo que, del punto de vista histórico. La metalurgia forma parte de un proceso de cambio en lo social, en lo económico, en lo ideológico, en lo tecnológico, como ahora veremos. Y esencialmente forma parte de un hecho fundamental. Vamos a ver que los primeros grandes centros metalúrgicos son las primeras ciudades de Mesopotamia. Y Madrid es un ejemplo excepcional. Intentaré demostrar, y eso es un poco el objetivo del proyecto, que Madrid se funda, se crea para ser un gran centro metalúrgico. Y ya veremos cuál es su interés para entender la dinámica de organización del territorio. Es decir, que a partir de una tecnología podemos ir mucho más allá. Es un poco la filosofía del proyecto. Y esto está vinculado a otra cuestión importante, el comercio. Las relaciones internacionales, el comercio a gran escala, a larga distancia. No olvidemos que Mesopotamia no tiene recursos mineros, no tiene cobre, no tiene estaño, que son los dos metales, por supuesto, ni plata, ni oro, los dos metales más importantes. Convencionalmente hemos hablado de la revolución urbana. Este concepto creado por el gran pensador, prehistoriador Gordon Scheil, que hablaba de la revolución neolítica, la revolución urbana. Y yo me permito añadirle y metalúrgica. Y metalúrgica porque, como veremos, la metalúrgica va a incidir mucho en el cambio de mentalidad, en el cambio de patrón, de ocupación del territorio. ¿Cuál es nuestra tesis de partida? Nosotros hablamos, uno de los grandes problemas es cómo explicar el nacimiento de la ciudad. Desde luego, es algo de una gran complejidad. ¿Cómo se estudia eso arqueológicamente? En mi opinión, y esto es discutible, la ciudad es la suma de toda una serie de innovaciones tecnológicas. ¿Como qué? La ciudad es urbanismo, es escritura, es metalúrgica, es glíptica, es escultura, es arquitectura, es comercio internacional, es la puerta a larga distancia. La lista podría seguir. Pero esos serían los elementos que unidos dan sentido al nacimiento de la ciudad. Por separado no pueden funcionar. Y la metalúrgica está entre ellos, como ahora veremos. ¿Por qué? Porque va a tener una aplicación muy importante en algunos aspectos. Por eso pienso que los fundadores de la ciudad tenían una concepción económica, comercial y tecnológica. Del desarrollo de la misma. Yo sé que esta es una tesis que ha sido discutida, no todo el mundo comparte, que llamamos la tesis modernista frente a las tesis que llamamos primitivistas. Es decir, que inciden más sobre el desarrollo de la agricultura que sobre estas cuestiones que acabo de plantear. Bien, ¿cuál es nuestra hipótesis de partida en este proyecto? Como dije anteriormente, Mesopotamia carece de recursos mineros y para acceder a ellos hay que cambiar el modelo de vida y el sistema comercial. Mesopotamia no podía quedar fuera de esa tecnología. Y estaba fuera porque no tenía la materia prima. ¿Qué va a desarrollar Mesopotamia? La tecnología y el acceso a la materia prima. Ese es realmente el mérito de la civilización mesopotámica. Sobre estos cuatro pilares nace la ciudad. El comercio a larga distancia, no se comprende, sino una ciudad. La especialización artesanal, ahí entrarían los metalúrgicos. La mejora de la producción agrícola, sin duda. Y por supuesto la guerra. Estos cuatro elementos están curiosamente vinculados a la metalurgia, los cuatro. El comercio, la artesanía, la producción agrícola con la mejora de instrumentos, de útiles y la guerra, evidentemente con la mejora del armamento. Por tanto, nuestra hipótesis es el metal como elemento generador de cambio. En este proceso, insisto, de una gran complejidad y realmente difícil de estudiar arqueológicamente como es el nacimiento del primer urbanismo, es decir, de la ciudad. Bien, el objetivo central del proyecto es el estudio integral de toda la actividad metalúrgica en Mari. Pero no toda la ciudad, sino de las dos ciudades, de las dos primeras fases, las que considero claves en la aparición de la ciudad y en la aparición de la metalurgia. La ciudad 1, que sería 2.900, 2.250. Ciudad 2, 2.550, 2.250. Queremos estudiar, por tanto, a través de dos ciudades de dos épocas distintas, la evolución de la tecnología, reconstruir las rutas de suministro, cómo llegaba el metal hasta Mari, por dónde y por qué vías, sobre todo de dónde, y todo dentro de este trinomio, que yo considero indisoluble. Metal o metalurgia, de hecho son las dos, metal y metalurgia, ciudad y comercio. Bien, Mari. No hay más que ver este mapa sobre la región para ver las situaciones geoestratégicas de Mari. Parece que está ahí aislada. ¿Eso es casual? No. O sea, Mari es una ciudad, como ahora veremos, fundada ex novo, es decir, en un territorio nunca ocupado, hacia 2.900 aproximadamente. Y bien pensada, es decir, por una élite política, con un grupo social, que piensa perfectamente cómo es el sistema de funcionamiento, cómo es la red comercial, para crear una ciudad con acceso a esos recursos. Es una reconstrucción hecha por los arqueólogos franceses, Jean-Claude Margueront, pues cómo era la ciudad, digamos en su fase inicial, en una zona estratégica del medio Eufrates. La situación, iba a decir actual, ¿no? Ojalá fuera esta. Esta es la situación previa a la guerra, de lo que es el tel de Mari, la zona del famoso palacio. Y Mari es una ciudad fundada junto a un antiguo meandro, con un canal de navegación, de tránsito obligado, porque es un meandro peligroso, con lo cual el tráfico fluvial, muy importante en esta época, tiene que derivar hacia el centro de la ciudad, que es uno de los objetivos de sus habitantes, controlar el tráfico fluvial y, por tanto, los recursos naturales que circulan de norte a sur y de sur a norte. Y aquí vemos en este mapa la geoestrategia en las distancias con respecto a Babilonia, al Mediterráneo, a Anatolia. Está perfectamente pensada, es decir, los fundadores de Mari no la fundaron en ese lugar por pura casualidad, porque es una ciudad, insisto, pensada, planificada y fundada ex nuevo con un objetivo, que se ve claramente que es tener un gran valor geoestratégico para acceder a los diferentes recursos naturales por las diferentes vías de comunicación. En cuanto a la situación de los recursos naturales, pues vemos posición de Mari, la zona de Betún, zonas de cobre, de metales, y todo este arco, Mari controla todo el sistema. Es que Mari, por eso Hammurabi de Babilonia, lo primero que hizo, o una de las cosas que hizo fue destruir Mari, porque era un problema para el sur. Y toda una serie de infraestructuras que acompañan a la ciudad. La infraestructura más impresionante es el famoso canal de navegación paralelo al río, de aproximadamente unos 120 kilómetros que comunica la ciudad. Aquí vemos la huella de lo que queda de ese canal en el paisaje del medio. Bien, por tanto, es ciudad bien pensada, bien planificada, para controlar los recursos naturales mediante el férreo control de las rutas. Un proyecto que se va a fundamentar en las evidencias esencialmente arqueológicas, simplemente porque no hay evidencias textuales para este periodo. Propias de Mari, el archivo de Mari es posterior. El famoso archivo afectaría a la ciudad 3, que en este momento no es como parte del proyecto. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando a André Parrot, en esos años, en Mari. Parte de esa documentación está en el Louvre, de los objetos, y otra parte está en Siria, con lo cual son evidentemente en este momento inaccesibles. Aunque una parte ya lo hemos estudiado previamente. La excavación del Alto Marrión, hasta 2004, y la excavación del Oscar Cotermán, que es el actual director. En París se conserva el archivo, el archivo de la misión, con toda la documentación fotográfica, dibujos, planos de las diferentes direcciones de la excavación en París. Bien, ¿cuáles van a ser los grandes ejes centrales de este proyecto? Primero, catalogar toda la producción de estas dos ciudades, de los 1900 a los 2250. Y esa más esta luz hay que catalogar por tipos, armas, utensilios, adornos, e incluso objetos rituales. Veremos mucho metal en la fundación, en los repositos fundacionales de los templos. No voy a mostrar aquí los objetos, porque no merece la pena, si no hay algunos dibujos, porque también nos sirve para ver las relaciones comerciales, los contactos. Vamos a ver, por ejemplo, Mari, la ciudad Mari II, tiene muchos paralelos con la ciudad de Ur, lo cual nos indica que estas dos ciudades tenían, durante la ciudad II, bastantes contactos. Otro ejemplo, una tumba de los CO2, desde el Gran de Ur, vemos objetos absolutamente idénticos. Con lo cual, también vemos contactos entre sur y norte. O por ejemplo, vemos objetos que vienen desde Irán. Es decir, no saben que se producen en sitios, sino también se importan objetos ya manufacturados del Lulistam, llegan hasta Mari. Decía objetos, armas, buquines, pero también depósitos de fundación. El famoso templo de Ishtar, de Mari, que es un templo excepcional, nos ha dado hasta 13 depósitos de fundación. Aquí lo ven numerados. Son estos preos de fundación, los depósitos hechos de metal, de un cobre característico de la época. Son muy feos también, es como los cuentos. Me gustan las cosas feas. Pero no ese es el valor estético, sino, como ahora veremos también en su sentido, el porqué de esta forma. No es sencilla de entender, pero tiene sus significaciones indústricas. Es decir, que son de un tamaño inmenso, que tiene un guiño de la época, de la época de 33. Tienen una pesada hasta 7-8 kilos. Aquí lo ven, por ejemplo, es este plano. Fíjense también en la complejidad. Están repartidos entre tres museos. Y ven los pesos, que van desde los 5 kilos hasta los casi 7. En total, 63 kilos de cobre son utilizados, ya cobre metálico, para fabricar estos depósitos de fundación. Muy interesante, porque ¿quién hace estos depósitos de fundación? La realeza, la monarquía. ¿Quién controla el recurso natural? La monarquía. Es el emblema de la ciudad. Que la monarquía lo traduce en unos depósitos excepcionales. Es decir, un peso excepcional. Esto no tiene sentido invertir esa cantidad, pero en Mari sí lo tiene. Lo vemos también, por ejemplo, el llamado Masipus. Fíjense que ha quedado comparado con un figurat, no es un figurat. Es algo parecido, es una gran plataforma. Lo vemos a pequeño tamaño, pero también vemos, nuevamente, la presencia del metal en los templos. Es decir, por acción de la monarquía hacia los dioses. Y es muy interesante que el único sitio donde encontramos unos depósitos de fundación exactamente iguales es en la ciudad de Uruk. En la zona del templo de Canón. Solo. En Mari y en Uruk. Las otras ciudades vinculadas por la metal en Uruk. Son estos dos ejemplos. No son idénticos, pero son los únicos comparables con los hallados en Mari en el templo de Isla. Y en el caso de Uruk, vienen del Eán. Por tanto, del templo de la mesa Inanda. Aquí son una tabla comparativa. Vemos que sí, estéticamente son mucho más elaborados. Pero me interesa comparar sobre todo los pesos. Esto es una excepción porque es más bien una escultura, más que un depósito. Y no hay nada comparable a lo que vemos en la ciudad de Madrid. Solamente insisto, tipológicamente, en Uruk tenemos unos parámetros. Primero, por tanto, identificar la producción y organizarla por tipos e intentar explicar los tipos propios, los tipos importados y su importancia también con respecto al poder, con respecto a la monarquía. Segundo objetivo, estudiar las actividades de producción. Mediante la identificación de talleres, hornos, moldes de fundición, escorias... Cierto, daría una residencia de una actividad que se está produciendo in situ. Y que no son objetos importados. En el caso de Madrid, hay una respuesta porque en la ciudad 1 se excavó un área importante. Y nos evidencia que la ciudad 1, que es la ciudad primitiva, la original, estaba consagrada en gran parte a la actividad metalúrgica. Se encontraron estas instalaciones espectaculares, pero no son otra cosa, tienen restos de hornos de fundición. Esto es un horno destruido. Aquí está en un esquema. Parece que esto es el depósito donde se funde y allí donde sale un serviente en la escoria, por flotación. La escoria, la ganga, lo que no vale. Esto parece ser que puede ser una zona para un... ¿Tú ves un fuello? Para inyectar aire. Un fondo. Sí, fondo. Sí, fondo. Es posiblemente el espacio reservado, una zona de inyección de oxígeno de aire, para elevar la temperatura, los casi 1.100 grados necesarios para fundir en el follo. Estas son más instalaciones de pequeña entidad, porque en la metalúrgia no hace falta grandes hornos. Son pequeñas instalaciones, muy sencillas, que además se hacen y se destruyen. O sea, una vez se ha fundido, se rompen y se vuelven a hacer. Esto es una fosa con el objetivo de alcanzar, eso sí, la temperatura superior a los 1.000 grados. Junto a esos hornos, junto a esas instalaciones, talleres, aparte de objetos incluso, o reestructurados, y muchos fragmentos de grisolo. Si es igual que el grisolo en portugués, son los vasos, copos donde se funde, de cerámica, donde se funde el metal. Bien, estos son laboratorios de arqueología del FESIC en Madrid, que están colaborando en el estudio arqueometallógico de estas silencias. Son crisoles, ahora veremos, donde se ha fundido, es muy interesante, están, para elaborar, otro fragmento, para elaborar bronce. Tercer objetivo, caracterización de la producción. Vamos a ver qué tipos de metales, qué tipo de ligas, con resenicrado, bronce, bronce, plomado, es decir, con chungo, y cuáles son las técnicas de fabricación de esos metales. Bien, pues, para nuestra sorpresa, la ciudad 1, la de los 1.900, nos ha dado hasta 9 objetos con altos porcentajes de estaje. Sobre todo, estos objetos que son crisoles, es decir, evidentemente que se están produciendo. Tenemos dos fragmentos de objetos, pero también, sobre todo, herramientas utilizadas para la fabricación en la primera ciudad. En la segunda ciudad, también, tenemos restos de producción de la liga de bronce. Y estos análisis de laboratorio, estas metalografías, nos permiten ver, por ejemplo, la técnica de fabricación del, fue muy sorprendente, del bronce. Utilizan cobre metálico, es decir, lingotes, que importan, a lo que se le añade, no cobre, no estaño metálico, como pensábamos, sino directamente el mineral, casiterite. La casiterite es un óxido de estaño. Pues directamente, estos restos que vienen por aquí son cristales de casiterite. Importan el letal bruto de estaño, pero importan el cobre, sin embargo, ya en lingotes, por una cuestión económica. El cobre se importa más, el estaño es mucho más escaso y, sobre todo, el cobre tiene muchas impurezas. Una comparativa rápida con lo que pasa en el resto de Mesopotamia, esa misma cronología. Tan solo hemos encontrado un, dos, tres, cuatro, cinco, seis lugares que han dado bronce en esta misma época. En Mari, como vemos, no son objetos, sino sobre todo, evidencias de producción. Objetivo 4. Identificar los centros de suministro de metal. Para esto, tenemos una técnica que a mí me da vergüenza explicarla ahí delante de Jorge. ¿Qué son los centros de plomo? Pues simplifica, el mineral tiene una especie de código que se transmite al metal. Durante el proceso de fundición permanece. Entonces, si podemos simplificar, comparar ambos, podemos establecer el origen. ¿Cuál es el problema? Que tenemos pocas minas, pocos minerales analizados. Tenemos que comparar con lo que hay analizado. Pero no deja de ser interesante. El objetivo es reconstruir las puntas comerciales. En esta obra comparativa, podemos ver, colombia y bellos son escorias, restos de fundición, diferentes en verde, restos de cobre, de Mari. Y estas estrellas son mundiales de Turquía. Vemos claramente que Turquía, que Anatolia, es el principal suministro de ese supertono. Sin embargo, vemos aquí dos muestras que nos indican que Anatolia, eso es todo, que Anatolia no es la fuente de suministro, que sin duda es la principal. Comparamos con otras minas, ¿y qué vemos? Para nuestra sorpresa, Tigna, en el Wadi Arawa, en la zona de Palestina. ¿Vale? Sí. Ahí seguimos teniendo una tubosa. E incluso podemos hablar de Oman, de la zona de Oman. Oman, también, es otra posible fuente de suministro para la ciudad 1. Para la ciudad 2, pues vemos nuevamente, esto es Turquía, minerales, vemos nuevamente con claridad, que es así, que es la principal fuente de suministro. Pero, por ejemplo, vemos que Oman, no, aquí se aproxima, pero no parece que Oman ser una fuente de suministro, luego veremos por qué. Todo esto para llegar a unas conclusiones que aún no tenemos, esto es el futuro, pero que queremos desarrollar dentro de este esquema. May, como centro de difusión metalúrgica, es una ciudad clave en este proceso, y hay que analizarlo en su contexto urbano. Y siguiendo estos milonios, metalúrgia y poder, metalúrgia y ciudad, metalúrgia y ritos de fundación, comercio y guerra. Es así como tenemos que analizar las conclusiones en las que estamos trabajando. Esta es la base territorial de Mali. Existe una ciudad geoestratégica para controlar el acceso a Anatolia, tanto por el Jabúr como por el Valle de Últrates, y también para controlar el acceso hacia el sur de Mesopotamia. Vemos, por estos primeros análisis de Sótocos, que Mali 1 se suministra sobre todo para Anatolia, como había esperado, por ese canal de la revelación que va hacia esa zona. Vemos también, esto es muy sorprendente, que Tigna, en el Guardiáraba, es una fuente muy probable de suministro. Era algo inesperado. Y vemos también, inesperado, que en estos inicios también Oman aporta. Es una zona muy rica, un poco más al sur, como está aquí. Sin embargo, la ciudad 2 parece que se suministra, si no exclusivamente, preferentemente de Anatolia. Y no de Oman. ¿Por qué? Porque UR, durante la ciudad 2, controla esa cogerencia. UR es la ciudad paralela a la maría 2. Y U es una ciudad muy importante durante el dinámico antiguo 3, a ciertos 1.500. Bien, poco más que os agradecer a todas las instituciones que hacen posible, entre ellas, pues, la colaboración del profesor Francisco Caramelo, también, entre las diferentes instituciones que forman parte de este proyecto, con fondos FEDER, pocos, muy pocos, pero bueno, algo es, y me permite saber que el proyecto yo creo que va a dar resultados interesantes. Pues, por mi parte, nada más. Yo voy a dar una maratona y yo quería...